Tupe, 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 tupe. ¡Estamos de fiesta, amiguites! Hoy, señores, con un resumen buenísimo de todo lo que pasó ayer en el cara a cara con los chicos de Big Brother. Algunos calladitos, amor. ¡Qué culi! ¡Tranquearon, Titi! Mira, a mí lo que me llamó la atención es que hubo personas... Obviamente, tú sabes que la gente pierde la objetividad cuando le va a su equipo. Entonces, obviamente, aunque tú le preguntes a alguien algo sensato, la gente percibe que lo están atacando. Están cegados. yendo con él, están cegados. Entonces, como nuestro trabajo es la parte difícil, que es la objetividad, porque aquí no le vamos a nadie. ¿A nadie? Al final no ganamos absolutamente nada. ¡Cero! Por irle a alguno de ellos. Oye, porque la gente dice, ¿cuánto le pagó, Cati? ¿Qué te pasa? Pero, ¿qué pasa? Yo no puse las palabras en la boca de ellos. Ninguno de nosotros puso las palabras. Entonces, ¿qué pasa? En los debates, se llenaban muchos la boca diciendo, cuando ella venga, porque ustedes no saben, fueron a suerte al bicho y VIP y decían, ay, pero es que ustedes no la conocen, pero es que la gente, ok, cuando ella venga, le vas a decir y te vamos a invitar para que tú le digas todo lo que necesitas. Yo se lo digo porque yo soy frenteo, porque yo no sé qué. ¡En nada! No pasó nada. ¿Qué pasa? Ayer Cati se mostró preparada para venir a esto y los demás quedaron como, ¿sabes? Entonces, obviamente parecía para a ciertas personas que podíamos estar del lado de Cati, pero es que ella vino preparada. Señores, todos, Ingrid, todos los chicos. A decir lo que quería decir. Todos los chicos de Big Brother tuvieron la oportunidad de hablar, desahogarse, pero ahí vienen que no lo hicieron porque ese es su propio problema. Sin embargo, me di cuenta que Cati sí vino preparada y pilada para ir con todo. Yo siento que la mamá, Cati, el papá, o las amigas. Yo me imagino que la esperaron como con un cuaderno de todo lo que había pasado. Un wish list, un wish list, un wish list. Porque, claro, en qué momento se pudo haber preparado con tan poquito tiempo, ¿sabes? Y todos los demás tenían una gran ventaja, Franklin. Estuvieron fuera de la casa y en varios debates por mucho tiempo. Ojo, señores, analicen esto. Ángel, sorry, sorry, sorry. Alejandro. Los últimos tres finalistas. Carlitos. Fueron los únicos. Y Gaby, ninguno de los tres. Y Gati. Gati, sorry, ninguno de los tres. Estuvieron en debates. Así es. Los otros estaban todos los días aquí, en este mismo set, que ahora es mío, mi amor. Oye, gracias, gracias, gracias. A ver, a ver cuánto nos dura. Continuamos. Oye, oye, el wish list es que ninguno, a pesar de todo, le dijeron nada a Kathy o entre ellos mismos. Aquí nada más se hacían las preguntas para que ellos fluyeran. Algunos decidieron no responder, otros decidieron evadir, como por ejemplo... Bien. Milka. Señores, Panamá entero estaba esperando este momento épico. en el cual Milka le iba a decir en su cara a Kathy ese gran secreto, que lo digo en la casa de Big Brother, que lo digo fuera de la casa, que hablaron de eso en el debate en un momento dado, que aquí en Panamá todos los periódicos y todos los medios hablábamos de qué será, qué sería ese gran secreto que Milka supuestamente guarda de Kathy. Kathy salió y anoche este fue epicentro para decírselo. Desafortunadamente, Milka no dijo absolutamente nada y redundaba una y otra vez. Veamos el momento épico de Milka, Kulin tranqueando frente a Kathy. Primero que todo, y te lo digo mirándote a los dos, porque me gusta hablar así. Yo digo aquí lo que yo quiero decir. Y era mi momento, era mi momento para decirle a ella porque yo me llevaba bien con ella y a raíz de eso fue que muchas cosas cambiaron. Otra cosa, pero por el porque ella fue y lo digo y se lo digo a ella aquí mirando a los ojos de la que ganaste porque fin de la que mejor jugaste. Lo que decía que iba a decirle. Dijo que en un debate. Yo creo que yo se lo digo a ella personal y ella lo sabe. Lo que yo sí quiero saber. Ok, Kathy le va a preguntar. Tú me estás diciendo que si tú tienes algo que decirme en su momento, tú me lo dirás. Pero Milka sabe algo de Kathy que no me quieres decir. Es que eso es lo que quieres saber. No voy a decir algo, opúrense la cosa nada más y te la voy a decir bien. Ok. Tú tienes familias que son abogadas, yo también. Yo no voy a caer en tu juego, ni en el juego de Panamá para subir y bajar el caledad. No tengo más nada que decir, corten el tema porque no voy a hablar. Tú conocías a Milka de afuera, conocías a Milka de afuera, nunca le había visto, nunca le había visto. Pero habla, Milka se ríe. Milka, la conocía, yo no tengo nada que decir. Ojo, porque Milka en la casa decía que conocía, conocía a Katy, tú decías que conocías a Katy de afuera. Ya yo dije lo que tenía que decir, no tengo más nada que decir. Milka, es verdad, y los sustentos, yo lo dije. Entonces, yo lo dije, pero tú ha dicho nada. Que lo diga, que lo diga, que lo diga, que lo diga. A ti no puedo hablar, te digo la verdad. Te escuchamos, Milka, vamos. Te voy a decir una sola pregunta. Ni tú ni Panamá me van a pagar algo, entonces yo no tengo nada que decir. Yo si le tengo que decir, no te lo digo a él. Para Milka, te han amenazado. Sí, porque escuché, no me han amenazado directamente, pero escuché rumores de que si yo hablo algo, a mí me van a meter presa o me van a demandar. Eso lo tuvo que haber dicho la hermana de ella, ella debe de saber. Katy, tu hermana ha hablado algo. Ni siquiera tiempo lo mató a su vida. Bueno, a mí llegó y me dijeron eso. Y como lo dije, como lo dije, como lo dije, como lo dije. Frank, te puedo pedir algo a mí también. Responde, me llega esa amenaza. Te voy a pedir algo. La próxima vez que me interrumpan, no voy a decir nada. Uh, la, la. Todos estamos esperando ese momento en el que Milka le dijera algo a Katy. Sin embargo, estamos claritos de que a Milka alguien, alguien en Panamá le dijo algo que la amenazaron. De que supuestamente al ella hablar de ese gran secreto, podían demandarla de calumnia o injuria. Es decir, que la persona que le dijo eso a Milka debe conocer el secreto que Milka guarda de Katy. Porque yo no te voy a dar un consejo, decirte, brother, te pueden buscar un problema legalmente si yo no sé de qué vas a hablar. Obviamente, si tú aseveras, aseguras de que tú sabes algo y no tienes la constancia ni tienes las pruebas, te puedes meter en un problema. Eso lo sabemos todos. Ahora bien, yo sí pienso que en muchos momentos, uno en sus momentos de ira, de rabia, a todos nos ha pasado. Somos seres humanos en que decimos cosas que, decimos cosas que no queremos decir. O de pronto tú dices algo como para meterle miedo o meter los pelos para adentro de alguien y después reculas porque ya pasó el tiempo, pasaron varias semanas y ella estaba aquí. Y para mí, de pronto hubiera sido mejor que Milka dijera, ¿sabes qué? En el momento estaba muy molesta. Yo quería decirte algo, pero la verdad es que llegué aquí y siento que ya no vale la pena y que ya no tiene ninguna relevancia y te felicito, ganaste y listo. Ingrid, ojo, Ingrid, ojo, sorry, Titi, pero el punto es que la Milka durante sus meses fuera de la casa repitió una y otra veces que cuando Katy saliera se lo iba a decir. Definitivamente. Ojo, ¿me entiendes? Una cosa es, Ingrid, que acabas de decir que puede ser que en momentos de calentura. Te lo compro. Está bien. Dentro de la casa que lo hizo. Sin embargo, como salió de la casa, la Milka siguió con el cantadito, mi amor. Lo digo en Hello, lo digo en el debate. Ahí es donde viene. Lo digo, entonces, ¿para qué la defiendes? No la estoy defendiendo, lo absoluto de aquí no gano nada con defender a nadie. Lo que te quiero decir es que puede ser que ahí, precisamente, de tanto repetir esto, alguien puede haber llegado y le dijo, oye, mamacita, cuídate con lo que vas a decir, porque vas a llegar ahí, vas a decirle algo y te van a meter presa por andar diciendo algo que no te consta. Y ella tiene que haber por primera vez pensado realmente en todo lo que estaba pasando y ayer no se atrevió. Ahora bien, ¿por qué dar tantas vueltas si al final ya sabías que no ibas a decir nada? Este es el punto. Hubiéramos ido al grano y ahí hubiéramos aprovechado para hacer otras preguntas que le hicieron falta a otro de los participantes. Ingrid, yo te compro lo que en momentos de calentura, good job, belleza, uno caliente y bravo, comete errores y luego uno se arrepiente. Sin embargo, ella nunca se arrepitió. Es más, ayer tampoco. Ella ayer lo sostuvo que sabía algo. Él sostuvo que conoce una historia de Katy. Y me gustó que Katy le digo, ¿tú conoces algo mío? Que yo no sé. Que yo no sepa. Y la Milka repitió una y otra vez que ella no quiere subir y bajar escaleras. En un debate, voy a decir en un debate, no dijo, voy a decírselo a Katy cuando la vea y ella y yo vamos a hablar. Entonces, obviamente tenía para más prendido porque la gente estaba esperando qué era lo que tanto tenía que decir. Ojo, dentro de la casa lo de debate, pero luego fuera en los programas, ella hablaba, me lo dijo a mí en mi cara, es más, cuando yo fui al debate Big Brother. Que me dijo a mí, no, Franklin, cuando Katy venga, yo se lo voy a decir en su cara. Ojo, repito. Milka siempre se jactaba de que ella la frenteaba. Es cierto. Yo soy la man que frentea. Para que tú hablas algo que no haces. Sin embargo, señores, Carolina, la más chiquita de la casa de Big Brother, dejó realmente al descubierto a Milka anoche en el Caracara. Revivan este momento épico conmigo. Carolina, eres tú, mi amor. ¿Qué te contó Milka acerca de Katy? Me dijiste hablando conmigo nada más, no hablando con nadie más, me dijo a mí, que ella conocía a Katy, que cuando llegó a la casa, Katy la saludó como que nos conocemos. Y que ella sabía muchas cosas sobre Katy porque los grupos con los que ella rondaba también no hablaba con ella. Y que sabía un secreto oscuro de Katy que le iba a contar apenas saliera de la casa. Y entonces, por eso me... La gente gritaba, esa es, el público estuvo realmente activado. Aunque ustedes no lo crean luego de que Carolina dijo eso y Milka sonreía a la cámara y la cámara se quitó. Milka le dijo a Carolina, hipócrita. La Milka es viva. ¿Cómo se atreve a enfrente a la pobre peladita que dijo la verdad, lo real, lo que dijo? En la cámara no se lo dijo, pero cuando la cámara dejaron de puncharla, le dijo en su cara a Carolina ahí mismo sentada, hipócrita. Y la sonrisa que tenía, en ese momento se fue. La rostro como que rabia y demás. Me encantó, señores, que Carolina realmente reafirmara que Milka dentro de la casa la hablaba una y otra vez. Porque, ojo, señores, para que estén claritos. Esto no es que Milka lo dijo por decir un momento de rabia, sino que luego de esto lo repitió en varios grupos con otros chicos en la casa. Y hasta Carolina se lo dijo, como dijo ella, de cara a cara, entre ellas dos. Gracias.